Así, lo primero que os voy a introducir es el grupo de profesores que formamos esta asignatura. Primero, Julia Sánchez Bodón, del Departamento de Química Física, Peña Tarteche, del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica, Antonio Veloso y Manolo Usoviaga, y yo misma, también del Departamento de Química Física. ¿A qué personas está destinado nuestro curso? Bueno, nuestro curso, en principio, está abierto a todos los estudiantes que tengan un interés en la química, en la cocina y en cómo se juntan unos y otros. Eso sí, siempre está recomendado tener unos conocimientos básicos de química general. También está muy relacionado con una serie de grados, como voy a mencionar, que es el grado de Química, el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Gastronomía y Artes Culinarias. Así, en nuestro curso podéis encontrar los siguientes temas. Comenzaremos con una breve introducción de lo que es la ciencia de los alimentos, la cocina y la química de los alimentos. Pasaremos a ver el azúcar, el huevo, la leche, la gelatina, cómo cocina una carne y qué reacciones se dan, estas que conocemos como reacciones de manjar, y terminaremos con algo mucho más novedoso, como es la cocina molecular. Así, nuestro curso se encuentra dividido en siete semanas. Bueno, esto se ha aproximado, podéis hacerlo un poco a vuestro gusto, ya que es libre. Pero bueno, como consejo, pues tenéis englobado en siete semanas y cada semana en torno a cuatro o cinco horas de trabajo. ¿Cómo podemos realizar el curso? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, primero, comenzaremos leyendo la parte teórica, estudiando ese contenido teórico, luego realizando una serie de prácticas relacionadas con el tema. Estas prácticas son recetas de cocina sencillas que están muy relacionadas con lo que hemos visto en teoría. Luego, podemos evaluar nuestro aprendizaje gracias a unos test de autovolación que tenemos por cada tema. Bueno, ¿y os ha gustado el tema? Vale, pues podemos ir al apartado de lecturas recomendadas y otros recursos, y ahí tendréis una serie de recetas, vídeos, para aumentar vuestro conocimiento en este tema. ¿Que aún así queréis profundizar más? Pues tenéis el apartado de bibliografía, en el cual hay un listado de lecturas interesantes que podéis consultar. Y aún así, si tenéis alguna duda o queréis más material, tenéis a vuestra disposición los correos de los profesores que formamos la asignatura. Así que no dudes en contactarnos.